Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estar aquí nuevamente. Al fin ha llegado el día de instalar la Radio Android. El tutorial está más adelante en el video. Vamos a enfocar en los primeros minutos a hablar de cómo comprar, cómo importarlo, porque la verdad es que es un poco engorroso esta parte. Es solo para Chile. Así que si quieres ver, tú eres de fuera de Chile y quieres ver el tutorial, te aconsejo que lo adelantes un poquito más. Si no quieres ver todo este proceso, puedas ir a la caja de comentarios, pinchar el minuto y segundo que voy a dejar y comienza el tutorial de la instalación de la radio. Les estoy mostrando a continuación la pantalla de mis computadores. Siempre les recomiendo que puedan comprar esto o hacer todos estos trámites, no en un smartphone, no en el celular. Es mejor siempre, siempre, siempre hacerlo en el computador. Muy bien, esta es la radio, la radio que yo compré. Como siempre voy a dejar el link en la descripción y también en los comentarios. Cuando una mosca, ¡pum! No quiero que me arruine el video la mosca. Voy a tener esto aquí, por si llego otra vez. No hay lo que aparezca en el video. Te la voy a matar, la mardita mosca. ¡Ah! ¡Te tengo! Siempre les recomiendo que hagan esta compra en el computador, como bien les decía, ¿verdad? Por la mosca. Así que estamos aquí en el computador. Les muestro un poquito cómo se compra en el express. Miren, bueno, primero hay que poner que venga de China. También la venden en Confederación Rusa, pero en este caso está inhabilitada para nuestro país. Así que la compramos desde China. Y aquí tenemos varias versiones que en realidad eso va a depender de lo que ustedes quieran y los requerimientos que quieran tener en la radio. Y cómo quieran tenerla en realidad. Porque, por ejemplo, miren, esta es de 1 GB con 16 GB de ROM. 1 GB de RAM y 16 de memoria interna. Más dos USB que envía el chino. Esta es la misma, con la misma USB, misma capacidad de RAM y ROM que en la memoria interna. Pero más una cámara retrocesora que vaya a saber uno cómo se instala esa cuestión porque es universal. O sea, hay que tornillarla adónde. No la recomiendo. Y esta es la que compré yo. 2 GB de RAM más 32 de memoria interna. Acuérdense que esta radio tiene Play Store de Android. O sea, puedo descargar aplicaciones. No todas son compatibles, pero sí las que son multimedia, como YouTube, Waze, Maps, Spotify. Y hay un montón de otras aplicaciones. Amazon Prime Video, Netflix, no está disponible. Y la otra versión es lo mismo, pero con cámara retroceso. Así que no vale la pena esa cámara. Ya vamos a estar en el próximo video instalando una cámara retroceso que es específica para este modelo. Así que les recomiendo que compren sin cámara retroceso. Esta es la versión que yo compré yo. Añadir a la sexta, pum, comprar. Listo. Eso ya ustedes ya lo saben hacer. Al comprar la radio, ustedes deben ingresar a correos.cl, que es la página de Correos de Chile. Aquí donde dice ingresar a su bursal virtual. Pongo una pincha aquí. Y acá abajito dice, aún no te he registrado a su bursal virtual. Y le ponen registrarse. Ustedes rellenan todos estos pasos que aparecen aquí. Yo obviamente ya los tengo. Así que voy a iniciar sesión con mi usuario y contraseña. Luego voy a la página oficial de Correos de Chile. O sea, el home. La página inicial, perdón. No oficial. Inicial. Y acá abajito va a decir, gestiona tus importaciones. Pincha ahí donde dice, gestiona tus importaciones. Y aparece esta página con un montón de procesos y tutoriales que tienen que leer para que ustedes puedan aprender cómo se hace. Y aquí te lo importante que yo siempre digo en la historia de Instagram. Que Correos de Chile, por ejemplo, me dice. Importante. Solo podrás pre-alertar, gestionar documentos de envíos con trazabilidad, código de seguimiento de origen. Eso significa que van a ser los que tengan convenio con la alianza entre Correos y Aliexpress. Y esa alianza se llama Envíos Standard Chipping. Aquí dice, envío distribuido dentro de la alianza de Correos de Chile a Aliexpress. Es equivalente a servicio de registrado, prioritario, operado por Correos de Chile. Por eso hay mucha gente que compra en Aliexpress y dice. Oye, yo compré, no me llegó. Se demoró dos meses, se demoró tres meses. Porque compraron con el envío que no tiene alianza con Chile. Que sería el envío Standard Chipping. Sí tiene alianza. Hay que comprar siempre con envío Standard Chipping porque llega más rápido. Y tiene alianza en los correos. Entonces no se lo roban. No se va a perder. Siempre va a llegar. Ok. Acá arriba dice, cargar documentos. Entonces, nos van a pedir tres documentos. El primero sería la factura comercial que se la tiene que enviar el chino que así lo compren. O sea, cuando hagan la compra, le envían un mensaje por Aliexpress. Le dicen, ¿me puedes enviar la factura comercial? Por favor, con el valor real. No hagan cosas como de evadir impuestos ni eso porque de verdad que eso es estúpido. No hay que hacer eso. Porque si llegan a aviarnos, que es lo más probable que nos pillen, va a venir con una multa más del impuesto real y peor. Entonces, mejor es decir la verdad y decir lo que costó realmente. Porque te piden tres documentos y los tres documentos tienen que ser iguales. No solamente en la factura comercial, sino que te piden la factura comercial, te piden el correo de cheque, te piden el pantallazo del carrito de compra de Aliexpress, o sea, para ver cuánto te costó realmente. Y el pantallazo del comprobante de pago del banco que utilizaste, ya sea una tarjeta de crédito de algún banco o una tarjeta virtual de crédito también de algún banco virtual, ya sea Tempo, Match, o si comparte con la visa de la cuenta Ruth o cualquiera del banco, tienes que enviar un pantallazo. Entonces, aquí hay una pre-alerta de llegado de tu envío. Dice, o sea, antes que lleguen yo ya puedo alertar y decir lo que me va a llegar. Yo no se los recomiendo porque es lo que yo hice y nadie me pescó. Me pidieron igual los documentos, siendo que yo ya había pre-alertado. Así que eso no lo recomiendo. Recomiendo lo que está abajo que dice documento requerido en aviso de presentación. Les van a mandar un correo electrónico y un mensaje de texto al celular que va a decir que correo necesita los documentos requeridos, que son los tres que les acabo de mencionar. Entonces, cuando pase eso, ustedes ingresan a esta página, ya con la cuenta creada, se inicia sesión, se loguean y entran aquí a documentación requerido en aviso de presentación. Ya. Voy a seleccionar esa y aquí dice, recuerda que debes ingresar el número de trekking internacional, bla, bla, bla. Sí, he entendido. Aquí me piden un número de bodega y un número de trekking internacional de mi pedido. El número de bodega lo voy a sacar de AliExpress, que es lo que tengo aquí. Aquí ustedes van a ver mis compras. El número de bodega sería el que está acá. Número de pedido y ahí dice ese número que está ahí. Que obviamente yo lo voy a desenfocar para que no encuentre mi casa. Número de bodega. Y pide un número de seguimiento de trekking de internacional. Aquí, por eso es importante que lo hagan en el computador, porque esto no aparece en el celular, en la aplicación. Ponen seguir pedido sin apretar. Lo dejan ahí el mouse encima y aparece este número de seguimiento internacional. Lo copiamos y lo pegamos. Aquí declaramos el contenido del paquete. Yo le puse radio multimedia. Multimedia para auto. Listo, para automóvil. Vamos a poner el valor en dólares ahí. Y el país donde compramos sería China, República Popular de China. Le ponemos guardar. Recuerda regresar la información ingresada para que no existan errores. Sí, ya lo hicimos. Guardar. El envío número de trekking. Ya, sí, obviamente me dice que ya existe porque yo ya lo hice. Así que vamos a poner estado de documento donde aparecen los casos. Y aquí uno va a poder cargar la documentación. Por ejemplo, aquí pongo editar. Voy a poner editar porque yo ya lo hice. Y aquí tengo la documentación y el estado en que se encuentra, que en mi caso es resursionado. Aquí les va a aparecer lo mismo y ustedes ponen acá donde dice documento. Y ponen, por ejemplo, factura comercial, que sería un documento que les van a pedir, que es la que tiene que enviar el chino. Ahí ponen seleccionar. Y ahí en su computador obviamente buscan la factura y la juntan. Asimismo lo hacen con lo del banco. Y con la, por ejemplo, aquí dice carrito de compra, que sería el pantallazo del carrito de compra de Aliexpress. Y transacción bancaria, que son los tres que le van a pedir. Yo, por ejemplo, aquí agregué el carrito de compra. Agregué otro carrito de compra porque ese día compré más cosas. Entonces para mostrar el monto, porque en la transacción bancaria yo tenía otro monto. Porque compré más cosas ese día, no solamente la red. Entonces les mandé los dos pantallazos y la factura que me envió el chino. Y con esas tres cosas ya está recepcionado. Y me lo liberaron un mes después de que me lo solicitaron. Yo compré esto el día 14 de diciembre. Llegó a Chile más o menos el 28 de diciembre. Se fueron como 13 días. Y ahí me solicitaron la información. La subí y se demoraron 24 días. Porque la subí como el 4 de enero, puede ser que subí la información. La forma de como me contactaron para que llegara la radio fue que me enviaron un mensaje de texto. Y un correo electrónico que mi paquete, número tanto, estaba listo para ser retirado. En la dirección de correo de Chile acá. El correo que atiende a público. No la bodega, sino el que atiende a público. Me acerqué a la zona. Efectivamente estaba ahí. Y me cobraron 37 mil pesos chilenos. Que vendría siendo aproximadamente 51 o 52 dólares. Me cobraron por pasarme la radio en mis manos. Ese es el impuesto que tiene el 19% del IVA chileno. Más el 6% de internacionalización. Una palabra súper complicada. Así que ese es el proceso. Es un poco enredado. Espero que haya podido explicarlo de la mejor manera. Porque la verdad que es enredado. A mí me costó. Yo lo leí. Ahora, todo esto que les estoy contando. Es posible que no les suceda. A mí sí me sucedió. Porque yo soy llena. Y el paquete igual es grande. Es como si un paquete es el que llegó. Entonces claramente llega con impuestos. Pero hay veces que no. Hay personas que le ha llegado sin impuestos. Y yo lo he leído. Estoy en los grupos de Facebook. De Kia Sportage Chile. Y Sportage Chile. Un montón de grupos de Kia Sportage acá en Chile. En Facebook. Y hay muchas personas que yo me puse a averiguar antes de comprar. Muchas personas que les llegó sin el impuesto. Sin el impuesto de aduana. Sin el aduanazo. Como se llama aquí. La aduana la retiene. Y hace todo este proceso a través de correos de Chile. Entonces por eso nosotros le pagamos a correos de Chile. Porque correos de Chile nos hace el trámite de internacionalizar el producto y traerlo. ¿Es un poco en realidad engorroso? Sí. Pero vale 100% la pena todo. Y la espera. Y los nervios de adjuntar. A ver si. Porque nadie te responde. Nadie dice sí. Ya los tengo o no. Entonces es un poco engorroso. Y uno está nervioso esperando si lo tienen o no. Así que a continuación los voy a dejar con unos planitos sensuales. Quédense viendo este video de larga duración. Gracias por seguir hasta hoy. Ok, muy bien. Tengo el vehículo encendido porque hace muchísimo calor. Estoy aquí a la sombra para poder trabajar. Tengo algunas herramientas. Lo que me pasó en las manos que ustedes están viendo aquí, para los que no me siguen en Instagram, tuve un accidente leve. Sí, leve. La verdad es que no fue tan grande. Sí, se ve feo y está grande, pero podría haber sido peor. Ya, me quemé las manos aquí para que puedan ver bien. Me las quemé con aceite hirviendo, friando una empanada. Así que nunca más fritura. Saltó aceite, explotó. Yo hago una bolita de masa. La tiro el aceite. O sea, la tiro fuerte, sino que la dejo ahí, para probar el aceite si está listo para freír. Esa bolita quedó ahí. No la saqué. Y esa bola explotó. Saltó el aceite para todos lados. Y me cayó a los brazos. En las manos, como están viendo. Aquí están las más graves. Y esto que está aquí. Y todo esto lo conté en Instagram. Así que aquí en YouTube hay 7000 seguidores, suscriptores, 7000 personas. Que no todas me siguen en Instagram. Así que si quieren enterarse de cosas que hago en el día a día. Aquí les dejo la cuenta. Como por ejemplo esto. Aquí les conté en Instagram que me quemé. Ya, vamos a desarmar esto. Es sencillo. Voy a hacerlo con cuidado porque mis manos están súper delicadas. Quizás me demore un poco más. Les pido disculpas si este video es muy largo. Pero yo también sé que es un video muy esperado. Porque en español hay muy pocos canales que expliquen cómo instalar una radio Android en este modelo o en Kia en general. Así que voy a dejar como siempre el link en la descripción y también los comentarios de la radio que compré. Que lamentablemente llegó con aduana. Estoy demasiado emocionado. Uy, ya la abrí obviamente. Así que voy a sacar la nueva. Voy a hacerlo con las dos manos. Como les dije, estoy un poco delicado. Así que la voy a sacar. La voy a dejar por acá. Y les muestro cómo se desarmé. Aquí tenemos la radio. La anterior. La nueva. Hay que sacar el reloj de ahí. También el botón de los intermitentes de estacionamiento o direccionales, como le digan en tu país, para colocarlo ahí en ese agujero. Y el reloj acá arriba. Todo se hace por medio de estas herramientas que está ahí. Un destornillador de cruz. Si quieren, este electrónico o así manual con estas paletitas que son para desmontaje. Vamos a sacar. Estoy demasiado emocionado porque esto lo esperé mucho tiempo. La radio viene bien envuelta. Miren, viene envuelta en este papel que es todo de pelotita. También viene en este de aquí. Y también en estos de acá. Así que esto lo vamos a poner acá atrás. Y aquí tenemos nuestra radio y los cables que vienen. Todo esto que está aquí no se compliquen porque todo es plug and play. En español, llegar y poner. Incluso este que está aquí. No hay cables pelados. Todo tiene su ramal, su conector. Todo bien. Así que no es complicado. Acá atrás hay un manual que está en un perfecto inglés. Que obviamente no lo va a moler. Aquí abajo, si se fijan, hay una tapita y ahí está la otra. Vamos a sacar estas tapitas con nuestra herramienta de desmontaje. Ahí salió una. Se alcanzó a ver que cayó. Lo voy a recoger porque si no se me va a perder. Y para esto hay que ser ordenado. Ya, aquí está. Esta tapita es una. Vamos por la otra que está aquí. Esta tapa está muy dura. Lo voy a hacer con un destornillador. Y ahí salió. Ahí sí. Estaba súper dura. Lo voy a guardar aquí. Las dos tapitas. Y acá adentro, donde sacamos las tapitas, hay un tornillo de cruz. Que obviamente el taladro no nos va a entrar. Así que vamos a sacarlo de esta manera. Así que vamos a sacar los tornillos de cruz. Ese de aquí y el de acá. Y seguimos con el desmontaje para ya mostrarles. Ok, una vez que sacamos... Voy a prender el aire que ya se va a chocar. Una vez que sacamos los dos tornillos de acá abajo, luego con esta herramienta de desmontaje que obviamente no rayan y dañan los plásticos del interior, vamos a sacar toda esta pieza que está acá a la derecha. Entonces levantamos del mismo tornillo. Tomamos, por ejemplo, con la mano. Necesito mis manos buenas y no las tengo buenas. Miren, si logran ver, se comienza a levantar. Así que vamos a poner esta paletita de desmontaje acá abajo. Y vamos a levantar el plástico y con esta herramienta nos vamos a ayudar. Vamos a hacer palanca en toda esta zona para poder sacar la toma de aire. Ahí ya salió una parte. Y listo, lo saqué con la mano. Así de fácil es sacar este plástico que lo vamos a dejar acá atrás. Luego que ya tenemos desarmada esta zona, aquí ya podemos ver dos tornillos de cruz que son los de la radio. Pero tenemos que ir al otro lado de la zona del volante. Aquí lo mismo, desde ese lado del tornillo, tomamos con la mano, hacemos palanca hacia arriba y ya salió nuestro plástico que está aquí de la parte del tablero. Vamos a dejar la radio para que no suene. Y sale todo esto, miren. Se fijan que solo son broches que lo firman junto con los dos tornillos. Vamos a sacarlo completo ya. Ustedes pueden verlo completamente. Aquí tiene un trippy un reset que serían los botones para manejar el computador a bordo. Por detrás hay un conector que hay que sacar. Así que voy a hacerlo con cuidado porque estoy haciéndolo con una mano. Así que no quiero romper nada, nada. Y también quiero cuidar mis manos que están con aire. Todo esto es por ustedes, cabros. Bueno, por mí también porque estoy ansioso de poder instalarla. Ya, voy a mostrar cuando salga. Ya es con cuidadito. Se los voy a mostrar ya el resultado final. Ok, ya terminé de desmontar la parte de aquí. Acá hay un cable que tienen que sacar que es el que les explicaba del trippy reset. Se presiona acá al botón. Y luego se retira. No es tan complicado. Así que ese es el desmontaje. Ahora como pueden ver aparecieron aquí un tornillo de cruz. Que hay que sacar. Sacando ese y sacando este. Son uno, dos, tres y cuatro. Cuatro tornillos de cruz. Y debería salir. Me parece que sale primero el plástico y luego la radio. Parece que hay dos más adentro por lo que me acuerdo. Porque ya lo desarmé esto una vez para prender. Así que voy a desarmar. Vejame, a ver el tiro aquí in situ. Cómo nos va. Lo siguiente sería tomar la radio desde acá con las dos manos y comenzar a mover y tirar hacia atrás. Y ahí sale el panel. Este panel es el que trae el reloj que está acá arriba. Y la luz de posicionamiento, señalización, las direccionales, como le llaman en su país. Acá trae un cable. Que es un soquete que hay que apretar un sistema y sale. Les voy a mostrar cómo. Acá hay un botoncito ahí al medio que hay que presionar. Se presiona. Y sale. Ahí sale el cable. Hay que presionar ese cosito que está ahí que es como un tope que tiene el botón. Luego acá arriba es algo más o menos parecido pero con la mano. Se presiona eso que está ahí. Eso que está ahí que son como pinchas de seguridad. O seguros, patitas, como lo llamen. Y sale el cable que ese sería el del reloj. Ahora, esto no lo vamos a ocupar porque la radio nueva lo trae. Pero tenemos que sacar el reloj y el botón. Esto nunca lo he hecho. Así que ahora vamos a aprender haciendo como lo hacemos siempre en el canal. Como nunca lo hemos hecho, lo vamos a hacer por primera vez. Ya. Es entre comillas un poco fácil. Aquí hay cuatro tornillos por lo que estoy viendo. Los voy a sacar a ver si eso lo desmonta. Vamos a ver si con esos cuatro tornillos ya se soltaría. Vamos a comenzar a jalar un poquito a ver si sale. Ya. Esto tiene vinchas de seguridad también. Lo acabo de ver. Aquí hay una, dos. Y abajo tres, cuatro. Son cuatro vinchas de seguridad. Las vamos a levantar con las paletitas. Levantamos una. Levantamos la otra. Y ya tenemos el de los fuera. Nunca lo había hecho. Lo acabo de aprender aquí junto a ustedes. Así de fácil, sencillo. Cuatro tornillos, cuatro seguros. Vamos a ir por el botón ahora. Este es más fácil aún. Tenemos dos vinchas de seguridad que las presionamos hacia adentro. Y empujamos desde el soquete hacia afuera. Miren lo que va a pasar. Apretamos y empujamos. Una vez que ya empujamos y apretamos, el botón va a salir solito hacia el parameda. Y tenemos el botón del intermitente, que la radio esto no lo trae. Entonces esto es lo que ya no ocuparíamos, porque la radio nueva lo va a traer. Así que lo vamos a dejar por atrás. Esperen, 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 esperen. Revisemos si hay igual por atrás. Ya, aquí hay que sacar algo más. Acabo de descubrirlo. Ok, aquí hay que sacar algo más. Esta es la radio nueva. Y este es el panel antiguo. Si se fijan, ¿qué es lo que faltan? Todas estas vinchas blancas. Que se están viendo, hay que sacarlas y colocarlas dentro de los plásticos correspondientes. Voy a hacer eso, a cambiar las vinchas y les muestro el resultado final. Ok, sacamos estas vinchas que la verdad es que es muy fácil. Le hacemos palanca por un lado y también por el otro y salen. Es muy fácil. Y aquí solo clic. Que son las vinchas de seguridad, patitas, seguro, como le llaman en su país. Vamos a instalar el reloj que es el que acabamos de sacar de acá. Obviamente esto es estándar y la radio es específica para este modelo de vehículo y año. Así que el reloj debería calzar a la perfección según la teoría. Vamos a ver las vinchas. Sí, el reloj hizo clic. Ahí tenemos el reloj. Vamos a atornillarlo con los cuatro tornillos. Estos tornillos nunca, nunca hay que apretarlos a muerte. Nunca. Nunca hay que apretarlos así muy fuerte porque es un plástico que se puede quebrar. Así que vamos de a poquito. Listo, eso nomás. Y así con los cuatro. Tenemos el reloj y ahora vamos a ir por el botón, que el botón es solo un clic obviamente. Que estaría acá abajo. Oh, el botón no entra. Tuvo un inconveniente con el botón. Resulta que faltaban como, ahí se alcanza a ver la modificación que hice, faltaban como dos o dos milímetros y medio para que el botón calzara justo. Así que lo rebajé con el mismo taladro, con una broca, con una broca de esta, rebajé aquí el nivel y pude meter el botón. Era un par de milímetros, así un detallito nomás que venía en la radio, quizá justo se equivocaron o quizá era para el botón de la Sportage que tiene rojo. Pero quedó bien, quedó perfecto. Así que lo siguiente que ya ahora, como ya tenemos reloj, ya tenemos botón, vamos a dejar la radio por acá. Y vamos a seguir desmontando la radio original del vehículo. Vamos a sacar este tornillo que está acá arriba de cruz. Como ven ya se soltó la radio. Vamos a sacar este otro de acá. Y con eso ya debería salir nuestra radio. Les presento la radio de guía original. Acá atrás tenemos un ramal. Este ramal se saca de la siguiente forma. Se aprieta este de aquí. Sale hacia atrás. Está apretado por la tierra, debe estar. Esta es la antena del vehículo. No quiere salir. Ya para sacar esto, vamos a hacerlo con un destornillado porque está muy apretado. Muy, muy apretado. Ahí salió uno. Vamos con el otro. No sé por qué tanto. Ahí ya salió. Ahí sacamos la radio original de nuestro vehículo. Ahora nos despedimos de esta radio para siempre y nunca jamás. Gracias por no tener Bluetooth de fábrica. Gracias por ser alcaica y tener CDs. Nunca más te veremos. Nunca te ocupes. Chao. Aquí está nuestra nueva radio Andrés que va a estar... Uff, ya quiero tenerla prendida ya. Ok. Esto es un tema un poco engorroso de explicarlo, pero es bien intuitivo. Nosotros tenemos que fijarnos que nuestra radio tiene conectores de pines. O sea, esos conectores metálicos. Y los tenemos que contar, no necesariamente todo. Es súper intuitivo. Por ejemplo, miren. Acá tengo un cable USB que por el otro lado tiene un conector hembra de 6 pines. Entonces voy aquí y digo, a ver, ¿cuál es de 6? Ese es de 6. Y listo. Entonces ese va ahí. Así de intuitivo es. ¿Ya? Ahí vamos a conectar el USB. Nosotros ahora vamos a conectar, por ejemplo, este que está aquí. Que es el ramal completo de cable. Que va aquí al vehículo, a la radio original. Es de todos esos pines. Es ultra obvio que va ahí. Yo no lo sé. Nunca lo estudié ni leí el manual. Ahí está. Conectado. Súper obvio. Ahora este es de 4 pines. ¿Cuál es de 4 aquí? Este que está acá. Se conecta ahí también entonces. Y así de intuitivo es el asunto. Conectamos ese ahí. Luego tenemos todos estos cables de video. Que están en esta zona. Cada cable dice para qué. Video out. CBBS in 1. Audio out R. Ya. Esto es como para conectar amplificación de audio. Aparte, si tuviéramos un subwoofer, se conecta aquí. Si tuviéramos otro parlante conectado al auto, se conecta aquí. Esto no es necesario conectarlo por el momento. Lo vamos a dejar de stand-by. Junto con este también, que son para la cámara de retroceso. Yo tengo cámara de retroceso, compré una espectacular. Así que vamos a hacer un segundo video de la cámara de retroceso. Porque es muy largo. Hay que desarmar todo el auto casi para poder instalarla. Así que eso va a quedar para un segundo video. Espérenlo pronto. Y aquí tenemos la antena del GPS. Esto sí hay que ponerlo para que nos funcionen las aplicaciones que tengan geolocalización. Como Google Maps o Waze. O la misma Navigation que trae la radio Android. Voy a abrir el GPS. Lo sacamos de acá. Y esto es demasiado fácil, de verdad. Lo más difícil ya lo hicimos. Que era desarmar todo esto. Esto ya es súper fácil. Por eso es importante comprar una radio específica y no universal para el modelo del auto. Para que uno mismo pueda hacer esta conexión. Porque no es tan difícil. No es del otro mundo. Conectamos nuestra radio de antena GPS. Incluso ahí dice, miren. GPS. Lo ponemos ahí. Va atornillado como si fuera un cable coaxial de TV. Ahí ya quedó apretadísima. Listo. Ahí está la antena. Y luego esta es la antena GPS que hay que pegarla por aquí. No, por dentro estoy hablando. Voy a meterla encima. Para que quede el GPS, no quede bailando. Y no suene cuando nos movamos en el camino. Ahora lo que tenemos que hacer. Ya que conectamos todos los cables. Los demás ya los dejamos para stand-by. Va a ser pasar nuestro USB que acabamos de conectar. Lo vamos a usar por acá, por la orilla. Ahora ahí por dentro. Para poder pasarlo luego por la guantera. Mira, y que nos quede el USB si algún día queremos poner un pendrive. Vamos a sacar la guantera aquí. Para que no se me acartó. Ahí sacamos la guantera. Y podemos, aquí tenemos la mano, mira. Ahí tenemos la mano por la guantera. Miren, miren lo que acabo de hacer. Por la guantera voy a meter el USB por acá. Y acá lo saco, miren. Acá lo saco. Lo saco por ahí. Aquí tengo el USB. Y lo introduzco por la guantera, por este agujero donde se atornilla. Y ahí tengo USB en la guantera. Ya, ahí lo voy a dejar. Y voy a colocar el accesorio después. Pero ahí va a quedar el USB. Conectamos la antena, que es un conector plug and play. Que va aquí, donde dice radio. Para que funcione la radio FM. Y este conector que tenemos acá. Conectamos nuestros cables que estaban aquí. Los que estaban en esta zona. Sería este y estos dos que son los remales de todos los chorizos de cables que vienen desde adentro. Donde están los parlantes y todo lo demás. Miren, lo que estoy haciendo es mirar los pines y saber dónde va cada uno. Ojalá que haya bien explicado esta parte porque está difícil, muy difícil hacerlo. Necesitamos una tercera persona y no está. Así que miren, aquí van esos dos de ahí. Se los voy a mostrar cuando esté ya listo porque es súper fácil. Hay que calzar el que corresponde. Se nota por los pines y los tipos de conectores. Uno va ahí y otro va ahí. Y listo. Les voy a mostrar el resultado. Aquí ya conectamos los cables, como pueden ver, al ramal este que trae el accesorio de la radio. Vamos a conectar ahora la antena que es súper corta. Esa antena va ahí donde dice radio. Va ahí conectada adentro. Y luego conectamos ya el reloj y el intermitente. Y estaríamos. Eso es todo. Hay que ordenar obviamente los cables. Introducirlos bien acá adentro para que no se muevan. Ordenar el UCD que dejé colgando. Y ya sería. Como ven es súper fácil. Lo engorroso sería la cámara de retroceso. Pero eso lo vamos a dejar para otro video porque de verdad que es para largo. Voy a mostrar ahora cómo conectar esta antena. El reloj que está acá arriba. Y el intermitente o direccionales como le llaman en su país. Y luego ya sería montar y probarlo. Vamos a conectar el intermitente entonces como les había dicho. Afirma la fuerte que voy a aplastar mamá. Mi mamá aquí ayudando. Les presento a mi mamá. Me está ayudando aquí. Ahí quedó el intermitente. Vamos a poner el reloj que va acá arriba. Clic. Ahí está. Tenemos eso. Y ahora vamos con la antena. Que es amarillo. Que va donde dice radio. Lo voy a hacer sin grabar. Porque de verdad que está muy corto ese cable. Tengo que hacerlo casi poniendo la radio. Así que les muestro cómo queda. Ese es el último cable que quedaría. Y ya instalamos la radio por completo. La antena GPS que va conectada ahí. Que estoy apuntando a ese conector. La metí por dentro. Por dentro. Por dentro. Y la pegué aquí. Miren. Aquí donde tengo el TV en este momento. La pegué por dentro. No se ve porque es negra. Y no se va a ver. Intenté ordenar un poquito los cables ahí. Amarrándolo a un cable original que había. Que no sé lo que será. Pero lo amarré ahí. Para que obviamente no ande sonando tanto. Igual yo creo que va a sonar. Pero no tanto. Luego de eso vamos a colocar ahí la radio. Colocar ese cable de la antena. Que me ha costado un mundo. Porque es muy corto. Y con eso ya terminaríamos por hoy. La cámara de retroceso va a venir otro día. Donde me toque desmontar otra vez. Para poder enseñarles cómo hacerlo. Y eso. Así que voy a terminar colocando la antena. Montando la radio sin atornillar. Para mostrarles cómo queda. Eso. Les muestro los estos al final. Uf. Está largo esto. Está largo. Ya hemos montado la radio. Así es como se ve. Obviamente todavía no voy a sacar el protector. Voy a atornillarla ahora. Para poder fijarla. Lo que sí cuesta mucho. Les digo de antemano. Va a necesitar la mano de alguien. Una mano de un niño quizás. Para poder conectar la antena FM. De hecho yo no la dejé conectada. Lo voy a hacer en el próximo video que haga. De la cámara de retroceso. Ahí la voy a conectar. Porque mi mano es gigante. Y hay que entrar aquí. Y no puedo entrar menos con esta herida. Así que. Lo voy a dejar a stand by. Eso. Para el próximo video. Vamos a montar los tornillos. Como mismo lo. Como les dije. Estas cosas no van a muerte. A muerte de apretada. Porque si no. Se pueden rodar. Tenemos completamente fijado nuestro radio. Y ahora lo que vamos a hacer. Va a ser desmontar. No voy a mostrar el proceso. Porque si no se va a hacer más largo este video. Es el mismo proceso de desmontaje. Colocamos. Este panel. El panel de acá. Luego los tornillos de acá. Y estaríamos. Voy a mostrarles ya el resultado final. De cómo se ve. Y un poco del funcionamiento también de la pantalla. Vamos a sacar este sensual papel. Que sonido más placentero. Vamos a poner la llave. Y a ver si todo resultó como queríamos. Que maravilla. Que maravilla. Ya configuramos bluetooth y wifi. Y probamos un poquito también el sonido. Y la verdad que mejoró muchísimo. El sonido mejoró muchísimo. Aquí como pueden ver está Play Store. Hay que obviamente loguearse con la cuenta. Yo me logueé. Ahí está mi fotito. Se pueden descargar aplicaciones. Como Spotify, etc. Vamos a instalar por ejemplo Waze. Ya sé que todos utilizan Waze. Es importante para la navegación. Para ver dónde están los amigos en su camino también. Ya. Ahí lo vamos a dejar en segundo plano. Mientras descarga Waze. Y por mientras nos metemos a YouTube. ¿Actualizar YouTube para que sea? Bueno. Lo actualizamos. Todas las aplicaciones van a pedir algo antes de poder probar. Ahí está. Actualizando. Van 88%. Creo que el internet mío. No el percadito. Sino que el Redmi. El de mi celular es más rápido creo. Red guardada. Redmi. Mira Zunta. Una red guardada ya de los chinos. Ahí está verificando la aplicación. De YouTube. Y les quiero contar que. Alguna vez. Alguna vez hice un video. Un poquito más lejos. Ahí. Alguna vez hice un video de cómo configurar el sonido de la radio sin dinero. Acá también hay que hacerlo. Miren. Es súper fácil. Vamos a ir acá a la configuración. Bajamos aquí esta configuración de sonido. Y aparece esto. Miren. Dejamos así. Esta pequeña sonrisa. Los bajo un poquito más alto. Los medios los bajamos. Y los altos. Los agudos también. Los podemos subir. Y va a mejorar considerablemente. Aún más. Porque ya conectando esta radio. Ya está bastante. 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 Mejor el sonido. Pero con esta configuración pequeña que hacemos. Más la de Spotify. Que si no saben de lo que estoy hablando. Les voy a dejar aquí en la esquina de una tarjetita. Para que vayan a ver el video. De cómo mejorar el sonido de la radio sin dinero. Ahora. Aquí vamos a ver si ya nos actualizó YouTube. Ya está listo. Vamos a abrir. Y buscamos el canal aquí en YouTube. Torca adicto. Y ahí estamos amigos. Ya podemos ver. Mejor va a salir publicidad. A ver. Oh. Maldito dinero. Salió publicidad. No se la salten. Porque si se la saltan. No me llega mi platita. Así que no se la salten. Vean la entera la publicidad. Sin saltar los anuncios. Y nosotros lo vamos a hacer. Obviamente para que el video no se ha eternado. ¿Cómo estás? Bienvenidos a un nuevo video. Y ahí estamos. Viendo YouTube. Aquí en la caminata. Porque ya hice la modificación. Qué increíble. Ahí estoy yo. Mamá. Estoy en la radio. Así que. Jajajaja. Viene un videoazo. Así que. Ahí ya estamos abriendo Waze por primera vez. Vamos. Va a salir mi casa. Así que no quiero que salgan. Que se va a prender el auto. Y nos vamos a ir a la vuelta. Select Country. Vamos a ir a Chile. Uy. Tengo que abrir para poder. Sí. Vamos a ir a Chile. Ahí está configurando. Vamos a iniciar con nuestra cuenta. Contraseña Waze. Google Smart Lock. Ya estamos configurando el Waze. Y ya les mostramos cómo funciona. Todo listo. Vamos. Me habla. Me habla. Estoy emocionado. Gira a la izquierda. ¿A dónde vamos a ir? A Papa John's. A celebrar la instalación de esta de Chillán. Y nos vamos. A ver. Estamos avanzando. Se va a lo independiente. Ir. Nueva ruta. Y ahí nos vamos. Nunca más. Gira a la izquierda en Pasaje Palma. Muchas gracias. Luego gira a la izquierda en Sevilla. Entrando a vía de luces obligatorias. No olvides encenderlas. Ah, no te creo. Aquí voy. Gira a la izquierda. Luego gira a la izquierda en Sevilla. No le estoy haciendo caso. Policía reportada. A ver. Gira a la izquierda en Torrente. Sabrán que tengo esto la policía. 100 metros. Gira a la derecha en ruta N545. Ya vamos a sacarla. Luego gira a la izquierda. Ahí ya van viendo que podemos ver videos de movimiento mientras conducimos. Está avanzando. Y el Waze sigue funcionando. 100% funcional. Uh, qué emoción, qué emoción, qué emoción. Y hasta aquí el video de hoy amigos. Ya es demasiado, está demasiado la hora con este video de larga duración. Si llegaste hasta aquí, hermano, hermana, gracias. Muchas gracias por haber visto todo este video. Y me queda pendiente, me queda pendiente de varias cosas. Por ejemplo, en la instalación que hice hace muchos días atrás y aproximadamente un mes. Me queda pendiente el cable de la antena que quedó corto. Ya tengo la solución. Compré un extensor que lo compré en Mercado Libre. También lo venden en Aliexpress. Eso va a estar en el próximo video. Bueno, me quedó pendiente también el funcionamiento de la radio. Cómo funciona el Waze, el GPS, Google Maps. Hablar sobre las aplicaciones que son compatibles, otras que no. El tema de Spotify, YouTube. Cómo compartir internet. Me quedó pendiente. Todo eso, cómo configurar Bluetooth, llamadas, pasar los contactos. Todas esas cosas. Próximo video. Este es el tema de la cámara de retroceso. Eso también va a estar en un próximo video. El tema de la cámara de retroceso. Porque ahí sí necesito ayuda. Está un poco complicado porque necesito desarmar o no desarmar. Pero pasar el cable desde la radio hasta la patente trasera. Entonces necesito que alguien me grabe. Y ahí estoy en mi problema. Me queda pendiente también los pros y los contras. Que los tengo aquí anotados para un próximo video. Qué es lo que me gustó y qué es lo que no me gustó. Que también hay varias cosas que no me gustaron en la radio. También van en ese video. Así que eso. Llegamos hasta el final. Gracias. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Y te invito a suscribirte si es que no estás suscrito. Y active la campanita para que cuando yo suba el video te llegue una notificación ahí en el celular. Y te dice que subí video. Así que gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos. Que estén bien. ¡Chau! ¡Aaplausos! 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 Gracias por ver el video.